Yo llegué cuando ella estaba adentro, cuando ella se hubiera tirado. Ella se tiró, se tiró otro muchacho a ayudarla a salir. Y con lo que yo llegué, se tiraron a ayudarla y no pudieron. Se ahogaron dos y salieron dos. Más que una apretencia, yo le puedo decir que seguiré. Esta semana tengo datos nuevos, porque no voy a descansar y les voy a decir algo a la subafraga. Amigos. Bienvenidos a San Fito Noticias TV Show, donde escuchará la noticia del país y el mundo. Lo invito a que se suscriba, den like y comparta, ya que la información que tenemos en este video es muy importante. Oh señores, y es que el mismo Ramón Tolentino, al parecer, vendió su silencio para que no hablen del caso de la joven Paula Santana. Todo y esto y mucho más en este video, señores. Yo les revelaré información que me dio el propio Ramón Tolentino sobre el caso de la joven Paula. Pero vamos con esta noticia muy triste, señores, de una joven llamada Cielo Peña, la cual tenía la misma edad de la joven Paula Santana Escalante, con apenas 23 años. Esta tomó una decisión muy trágica, señores. La joven y tres amigos de ella intentaron salvarla lanzándose al mar, mientras que uno de ellos se encuentra aún desaparecido, señores, y dos personas pudieron salir. La palabra del cielo cargada de dolor y arrepentimiento fueron un presagio de la tragedia que se avecinaba. Dile a mami que me perdone y que la amo mucho. Estos fueron sus últimos mensajes. Escribió dejando entrever la carga emocional que la llevó a tomar la fatal decisión. La joven con apenas 23 años y dos hijas, una de 5 años y un bebé de 8 meses, Dios mío. Cielo trabajaba en una banca de lotería cercana a la avenida Independencia, donde realizaba la misma rutina buscar a su hija donde su abuela, quien se encargaba de cuidarlo. La abuela Brenda Cueva, hoy fallecida, narró que la noche de este martes pasado, Cielo preguntó a su prima por sus hijas y luego le envió aquel mensaje, Dios mío, la cual despertó una preocupación de sus familiares que de inmediato salieron a buscarla. Intentaron comunicarse con la joven y al no lograrlo, salieron a buscarla. Sin embargo, su cuerpo se encontraba flotando en el agua del mar Caribe, Dios mío, muy triste. Este caso, vamos a ver, señores, presta atención. Yo llegué cuando ella estaba adentro, cuando ella se hubiera tirado. Ella se tiró, se tiró otro muchacho a ayudarla a salir. Y con lo que yo llegué, se tiraron a ayudarla y no pudieron. Y se ahogó, se ahogaron dos y salieron dos. Amigos. Veintiún, dos tenían veintiún y los otros no sé cuándo. No, yo no sé, yo escuché que estaban hablando como que ella iba a bajar para acá o que no sé qué fue lo que pasó. Y nosotros bajamos a chequear a ver qué era y ahí nos percatábamos de eso. No, no, no. Los que estaban abajo no. Eran amigos de ellas. Sacar para afuera. Dos, no, dos. Eran cuatro, eran tres aparte de ella. Eran cuatro. Con ella eran cuatro. Sí, la muchacha y otro, que fue el que vino conmigo. Sí, yo estaba ahí. No. No, yo no sé, no. Sí, yo estando ahí, pero ella no se tiró cuando yo estaba ahí. Ella se tiró antes de ella llega, antes de nosotros llega. Se tiró primero por la agua. Sí. Reimi. La joven Yadilca Peña, costa de 23 años, quien murió tras lanzarse a las aguas del Mar Caribe, estaba pasando por un proceso de depresión desde que estaba embarazada. Así lo expresaron sus parientes. Se apuso que no comía y cada día más seca y cada día más seca y uno arriba de ella que coma porque le va a pasar algo. La mujer al salir del trabajo comenzó a enviar mensajes de textos a sus familiares y amigos, lo que activó la voz de alarma de estas personas para trasladarse al lugar donde cometió el hecho. Bueno, lo tengo aquí, te quiero mucho, perdóname, pero sé que te voy a hacer sufrir mucho, pero yo no quería esto. De los tres hombres que se lanzaron al mar a ayudar a la víctima, solo dos de ellos pudieron salir con vida, mientras que las autoridades buscan a Carlos Manuel Moreta Pérez, de 21 años de edad. Supuestamente él no se lanzó, se lanzó la muchacha que tenía la depresión y se tiró, se tiró la pareja de la muchacha y él como era amigo de la pareja, él se tiró como a salvarlo. O no se tiró, supuestamente él iba a tirar una soga y se revaló. Desde las ocho de la mañana estamos buscando con los buzos, los drones y una lancha de la armada. Hemos llegado hasta el 13, a la playa del 13, en la lancha. La joven Peña Costa deja en la orfandad una niña de ocho meses y otra de seis años. Escuchen bien, presta atención, para esos canales y esa persona que están comentando de que Ramón Tolentino se ha vendido aparentemente ya porque no está hablando del caso de la joven Paula Santana y prometió que tenía más información para esta semana y que hoy es jueves y etc. Que hay muchas personas que están diciendo, niña, Ramón Tolentino se ha vendido o han comprado su silencio sobre el caso de la joven Paula Santana. No es así, según lo que me dijo Ramón Tolentino, esto es un caso que se está investigando, señores, es un caso complejo y por favor tengan paciencia. Ramón Tolentino no es un periodista que se vende así por así. Ramón Tolentino no se vende, señores, mejor dicho. Escuchen, no como los otros periodistas que se venden por su silencio. Bien, Ramón Tolentino es el único periodista que ha dado la cara por la joven de la Paula Santana y bien está que si la puerta de la zona franca la vuelven a cerrar, van a cerrar las Américas completas, señores. Así que sus canales y esas personas que están comentando de que Ramón Tolentino vendió su silencio, que se ha vendido, deben de estar comentando y parate. Nada más le digo eso, señores. Bien, eso es todo. Si esa empresa sigue funcionando de manera normal, vamos a parar, como dije, las Américas completas y si tenemos que volarnos por la vera, lo vamos a hacer. Eso no va a quedar así. Ahí está esa empresa funcionando como que si nada ha pasado. A esa empresa le da trepito como que nada y nada y ella sigue funcionando normal. Porque el Estado Dominicano se le ha olvidado que a quien se maltrató fue a una joven, a quien se le quitó la vida fue una joven inocente y nosotros no vamos a callar. Ya basta y basta porque la población dominicana no puede estar ante este dolor y quizá con el olvido del propio Estado Dominicano. Vamos a seguir firme y esperen que vienen datos nuevos. Bendiciones, Ramón Tolentino.